¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Estamos aquí en CubeCraft Games, en Minecraft, Pedro, ¿vale? Y hoy vamos a jugar un poquito de Skywars, ¿vale? No sé si solo, Teams, bueno, el tema es que vamos a jugar un poquito de Skywars, dale like, disfruta del vídeo y vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Estoy tardando un montonazo en coger las cosas, porque he estado jugando al otro Minecraft y ahí tengo, bueno, pues diferentes controles y tal. Entonces aquí, a lo mejor la primera o segunda partida se me da un poco peor, pero bueno, no pasa nada. ¿Sabéis lo que os digo, no? Vale, vamos a atacar a este, lo ruseamos. Vamos a rusear a este mejor. Vale. Vale, bueno, los tenemos ahí atrapados, así que vámonos al centro. Vale, pues estamos ya en el centro. ¡Ah! No lo hemos tirado. Vale. A este vamos a matarlo. Vale, perfecto. ¡Hala, muerto! Vale. Eso será en un team, creo yo. Y está prohibido hacer cross-teaming, así que los hemos matado, se lo merecían. Está prohibido hacer cross-teaming, gente. Así que si hacéis cross-teaming, viene, ven aquí, Juan Loli, os mata. Para que lo sepáis. Está prohibido hacer cross-teaming. Que vamos, que eso lo sabe cualquier persona que juegue Skywars. Voy sin pechera. Ahora voy bien equipado, pero antes iba como el culo equipado, tío. Vale, vamos a cerrar por aquí. Soy yo. Esto tiene mucha, pero que mucha sensibilidad. ¡Hijo de su madre! Vale, enseguida venimos, gente. Vale, gente, ya venimos. He bajado la sensibilidad ahora muchísimo mejor. Bueno, lo que os iba diciendo, espero que se esté encantando el contenido del canal. Que bueno, ya vamos a llegar casi a 70 suscriptores, así que bueno. Si estás viendo el vídeo y no estás suscrito, suscríbete ya, ¿vale? No olvides de activar la campanita y tampoco te olvides de compartir el vídeo, ¿vale? Y hace el cuatriplete, ¿vale? Activa la campanita, suscríbete al canal y dale un buen like al vídeo. Y así pues me ayudáis muchísimo, ¿vale, gente? Y crecemos pues poquito a poco entre todos, vamos creciendo, ¿sabéis? Y entonces pues quieras que no, pues si yo tengo más suscriptores, Haré algún que otro vídeo extra o más vídeos, ¿sabéis? Y bueno, nos conocemos, nos conocemos. Ya tú sabes. Ya tú sabes, ya tú sabes, papi. Vale. Vale, vamos a reventar a este tipo. ¿Cómo? ¿Cómo ha subido, hijo de su madre? Hijo de su madre, me ha quitado el cofre este. ¿De verdad? La gente no tiene nada de respeto, tío. ¡Hala! Fuera, por inútil. Vamos a ir a por este tío. Que básicamente es un normal. ¿Le pasa algo, tío? ¿Lag? Lag, sí. Ah, y lo he matado. Bueno. Perfecto. De todo el lag me creía que iba a morir yo, gente. Vale, vamos a ir rapidito a por este cofre. Vale, vamos a ir a por el de arriba. Vale, no la caguemos aquí, gente. Vale, estamos ya aquí con el... ¿Tengo pechera? Sí, tengo pechera. ¡No! No he sal... ¡Ah! Lo he hecho fatal, gente. No he saltado bien, ¿vale? Bueno. Tranquilos. Que acabo de venir de Minecraft Java. De... De estar ahí jugando. Y vale. Enseguida, ánimos. Vale, ¿sabéis? Entonces acaba de venir de Minecraft Java y tal. Entonces, pues claro, pasa esto. ¿Vale? Vale, vamos a coger este cofrecito por aquí. ¡Uh! Armadura para empezar no está nada mal. Para acabar de empezar la partida no vamos nada mal, gente. Ya os lo digo yo. De hecho, vamos muy bien equipados. Botitas y todo. Vale. Pues nada. Hacer puente al centro. Soy tonto. ¿Qué me pasa, tío? Tío, estoy ahí como el culo. Yo no entiendo qué me pasa hoy. Me caigo haciendo los puentes. Bueno. Hoy estoy noob, ¿eh? No sé por qué estoy hoy un poquito noob. O sea, estoy bien y mal a la vez, tío. ¿Sabéis, gente? No entiendo qué me pasa hoy. Pero estoy un poquito mal. ¿Pero qué lag? Me cago en todo, gente. Vale, a ver. No quiero lag. No, este es el kit. Gente, hay mucho lag hoy, ¿eh? Hay mucho lag. Demasiado. Vale, a ver. Esta hay que ganarla por... Por... Por, vamos. Porque soy Juan. Vale. Vale. Cogemos esto por aquí. Tío, que estoy hoy muy mal, ¿eh? Estoy hoy muy mal. No entiendo qué me... Bueno. Creo que ya sé qué es lo que me pasa. Que es que acabo de venir de Minecraft Java. Y entonces, pues... Tengo que acostumbrarme un poquito. Así que, bueno. A ver. No me quiero caer haciendo este puente. Por favor. No me... Vale. Bien. No me han tirado ni me he caído. Perfecto. Vamos a tapar por aquí. Tapamos por aquí. Tapamos por aquí. Y tapamos por allá. Ya estamos por aquí bien. O sea... Esto ya es otra cosa. Gente, que no lo he matado. ¿Qué tontería es esta, hombre? A ver. Vente para acá. Enfilado uno. Enfilado uno. Soy tonto que me... ¡Hala! Muerto. Por fin mató a alguien. Ahí. No sé ni cómo parecía hacker. Porque me... Y... Bueno, también era tonto. Vale. Muerto. Mira, he jugado demasiado ahí. Vale. Perfecto. Y... Ahí estamos. Perfecto. Ahí. Oye, estoy un poquito raro, tío. Estoy raro. Hoy con lo del PvP, tío. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Bueno. Los maestros de PvP tienen subidas y bajadas de pro edad. Vale. Vamos a subir por aquí. Vale. Aquí ponemos esto. Aquí. Vale. Vale. Voy igual que este tío. Por no decir mejor equipado. Sí, yo creo que voy mejor equipado y todo. Venga, tío. Que no le doy. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Y ya está. ¡Me mata! 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 ¡Hijo de su madre! Si iba... Bueno, iba mejor equipado que yo. La gente, la... Eh, a ver si me va mejor ahora, tío. Esperaros un momento. Vale, a ver. Tío, que estoy mal hoy, eh. Estoy mal. No sé qué me ha pasado, pero bueno. Vale, a ver si yo ahora voy mejor, tío. Porque estoy fatal. ¡Hala! Vamos a ir a por este, tío. ¡Hala! Que no me vas a tirar, tío. Vale. Tú me sudan las manos. Os lo digo en serio. Vale. Qué pesado, eh. Es tonto que le pasa. Es tonto que le pasa. Ojo, eh. Pues sí, tío. Es tonto que le pasa a ese tío. ¿A dónde? ¿A dónde tratan de ir? Pues me voy. ¿Sabes lo que te digo? O sea, vas a estar ahí. Yo me piro. Ya sé lo que quiere. Ahora. ¿Es tonto? Sí, es tonto, tío. No entiendo a qué ha venido eso. ¿Lo ves? Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Esta batalla me ha motivado, gente. Joder. Si iba fatal de armadura yo, tío. ¿Cómo le he ganado? Bueno. Eso es que yo soy muy pro. Sí. Ahora ya estoy empezando a... A volver a ser pro, tío. Ahora ya recuerdo el arte de PvT. Lo recuerdo como si fuese ayer cuando lo aprendí. Oye, que no vale Timing, ¿eh? Que no vale Cross Timing. Que no vale Cross Timing. Ya he hecho que se peleen. Ahora uno muerto. No, esto es una mala posición. Ahí estamos. Es tonto, ¿qué le pasa? Adiós. ¡Esto lo hemos ganado! Por fin, tío. Venga, vamos a otra para motivarme ya de verdad. Y ya dejamos por aquí el vídeo. Es suscribiros al canal, ¿vale? Que corta ahí un momentito. Vale. Me voy motivando ya, ¿eh? Me voy entrando en el arte de PvP. Ya voy mentalizándome. Vale, perfecto. Bueno, no tan perfecto. Pero bueno. Si nos hubiesen dado una espada, sería mejor. Cuatro de daño, cuatro de daño. Es que es más decente pegar con un hacha, tío. Al menos no das tanta pena. Si pegas con un hacha, al menos no das tanta pena, tío. No, no tan perfecto. Hala, uno muerto. Somos muy escupidizos, ¿eh? Hala, ahí estamos. Vamos. Nada. Nada. Vale, vamos a ir a este tío por detrás. Vale, ahí estamos. Parte del PvP. Vale, gente. Tenemos que correr. Vale, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Es que lo vamos a tener muy, pero que muy malo. Necesitamos una espada de verdad. Vale, perfecto, perfecto. Spade diamante, por fin, gente. Por fin. Spade diamante, tío. Por fin. Ahí estamos. Ahí. Ahí estamos. Y ya se acabó la advertencia. Y ya se acabó la advertencia. ¿Qué combos le estamos metiendo, gente? Toma, ahí estamos. Vale, aquí yo creo que lo mejor va a ser irnos al centro rápido, ¿vale, gente? Apoyar el vídeo con un buen like, ¿vale? Si estáis viendo el vídeo, apoyarlo con un buen like, ¿vale? Y bueno, a ver, vamos a centrarnos un poquito en la partida. Ahí estamos. Vale. Ahí estamos. Un poquito más de algo, no sé. Armadura, tal vez. Ahí, ahí. Ya tú sabes cómo. Ya tú sabes lo que me gusta a mí. Diamantito, gente. Diamantito. Esto es lo que yo le llamo armadura. Bueno, no está mal para empezar. Me he caído. Menos mal que le he estado dando para atrás. Me ha tirado, pero bueno. Tranquilitos. ¿Qué lag lleva ese hombre, por favor? Ya está. Tenía que saltar. ¿Qué lag lleva ese hombre, por favor? Ala, fuera. Vale, perfecto. Cogemos por aquí la armadura. No me tires. No me tires. Cogemos por ahí la armadura. Esta también. Vale. Este tío va a morir. Aquí nos ponemos la armadura. Ponemos esto por aquí. Y este tío va a morir. Vale, 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 vale. Ahí estamos. Lo matamos. Doble hit. Doble hit. Ahí estamos. Nos ha dejado a dos corazones. Menos mal que soy pro. Si no me habría matado. Vale. Cogemos sus cosas. Y nos volvemos. Darle like y suscribiros al canal. Por esa kill. Vale. Saltamos por aquí. Vale. Vale, gente. No. Ahí. Cogemos un poquito por aquí para regenerar la vida. A ver qué tenemos. Que vamos un poquito a lo loco. Vale. Ahora sí. Vámonos para el centro. Oye, ¿este tiene miedo? Vamos a comer. Vale. Este creo que nos tiene miedo. Y tendrá sus razones. Es tonto el pobre, tío. Venga, 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 venga. No me falles ahora. ¡PVP! Nada. Nos iba a matar. Está claro. Está claro. Vale, gente. Suscribiros al canal. Ya está. Así que lo he escuchado. He escuchado. Lo he escuchado como comía. Y como venía. Pero no sabía de dónde venía. Y estaba en el cielo. Así que bueno. Suscribiros a JuanLol999. Compartan el vídeo. Vale. Y seguimos con el vídeo. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí. Esto por acá. ¡Oh! Vamos a tener toda la armadura. Full armadura nos van a dar esta vez, tío. Qué bien. Así. Yo quiero todas las partidas. Vale. Con toda la armadura. Vale. Este me quiere venir. El de nuestra EA. Vale. Pues. Tenemos aquí. El arco. Y tú me quieres venir. O me quieres venir tú de aquí. Y este. Es que me quieren venir los dos, tío. Es tonto. ¿Qué le pasa, tío? Se ha quitado toda la vida saltando. Vale. Comemos por aquí. El otro no me ha venido. No ha sido sucio. Ha sido un niño bueno. Cogemos todo lo que tenía por aquí. A ver que. No. No tenía nada interesante. Y por aquí salimos para arriba. Vale. Por aquí vamos a coger todo lo que ya lo hemos querido. Y a este le vamos aquí por detrás. Ahí. Hasta luego. Vale. Quería mandarlo a la otra isla para después matarlo y quedarme con su espechera de diamante. Pero no ha funcionado. Era demasiado inútil. Vale. Por aquí esto. Esto tiene afilado. Vale. Nuestra espada es mejor. Vale. Por aquí. Uy. 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 Vale. Voy a hacer este puente porque hay uno ahí muy bueno. Así que vamos a tener que tomarnos esto con un poquito de calma. ¿Vale, gente? Vamos a hacer el puente. Vamos a hacer puente hacia él. Es tonto el pobre. Confirmamos. Es tonto. Ahí, para abajo. Bueno, pues tú quédate allá arriba. Déjame equiparme todo lo que yo quiera. Voy a comer por si baja. Lo que me estoy quemando. Vale. Vale, este tío. Pero, ¿cómo me ha matado? Si le he metido cuatro mil golpes. Cuatro mil golpes. Pues bueno, es que el PvP es raro, ¿sabéis? Bueno, ya aquí soy muy bueno en PvP. Así que bueno, suscribiros al canal. Activando la campanita, como no. Y bueno, espero que os haya encantado el vídeo, ¿vale? Vamos a ir dejando... Bueno, no lo vamos a dejar todavía. Vamos a terminar esta partidita, ¿vale? Y bueno, pues eso. Si se me acaba el tiempo, porque estoy a punto de quedarme sin tiempo en el control parental. Espero que os haya encantado el vídeo. Que no creo que se me quede sin tiempo. Espero. Vale, ahí estamos. Y vamos a rusiar a este. Como... Ahí, este... ¡No, no, no, no! ¡Me ha matado! ¡No! No, le he pegado... Me he puesto nervioso y le he pegado con la mano. Bueno, pues eso. Espero. Espérate. Ahí estamos. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Suscribiros al canal. Activar la campanita. O sea, hacer ese suscribiros. Hacerlo que pase de rojo a gris, ¿vale? Os reto, os reto. Activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Link de mi servidor de Discord abajito en la descripción. Encuesta también abajo en la descripción por si la queréis hacer. Y bueno, hasta la próxima, gente. Adiós. Suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal!